El Dr. Balanchuk es una eminencia en la electrofisiología mundial y tenemos el honor de estar aquí con nosotros después de un largo y proceloso viaje desde Toronto, Canadá, donde él está ejerciendo como profesor. Bueno, Dr. Balanchuk, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, Antonio. En primer lugar, quisiera en tu nombre, Antonio, agradecerle al Hospital San Juan de Dios que me hayan invitado y tener la posibilidad de charlar con ustedes sobre lo que estamos haciendo en este síndrome que tanto nos apasiona. Y específicamente me gustaría tomar dos minutos para agradecer al Dr. Juan La Calzada y a mi amigo y colega, el señor Javier García Niebla, por una floreciente e intensa colaboración. Sé lo que se han movido y trabajado para lograr que Antonio y yo pudiéramos estar hoy con ustedes. Y les quería agradecer mucho la oportunidad de que podamos estar trabajando juntos y ojalá que sea solamente el inicio. Así que bueno, gracias a todos, acabo de estar sentado en un avión que no se mueve por dos horas y media y después otra hora más llevándonos al siguiente avión. Así que la demora fue de tres horas y media, ¿no? Y estoy un poco entumecido, así que les pido disculpas si se me escapa alguna palabra. No alguna palabra, pero si se me olvida alguna palabra o algún concepto, estoy un poco cansado, pero estoy muy, muy feliz. Es mi primera vez en Canarias y lo poquito que pude ver, me trajo Pepe en el coche, a quien también quiero agradecerle. Lo poquito que pude ver me encantó, así que bueno, les agradezco muchísimo esta invitación y espero la próxima vez poder visitarlos y venir con más tiempo. Entonces, el título de la charla se llama ¿Podemos predecir qué paciente va a desarrollar fibrilación auricular? Síndrome de Vallés, historia de un viaje. Y este es un viaje bastante largo que empieza científicamente a fines de la década de los 70 y que fue iniciada por el profesor Vallés de Luna, quien encuentra este marcador eléctrico y lo empieza a investigar con detalle. Y yo sé que él no es muy amigo, que yo me expanda mucho en su vida, en su historia o en lo que representa no solamente para la electrocardiología, pero para la cardiología y la salud pública a nivel mundial. Yo tengo la oportunidad de recorrer el mundo y en cada rincón del planeta me encuentro con alguien que aprende o ha aprendido de los libros, de alguno de los 36 libros que ha publicado el doctor Vallés. Pero como decía, no es muy amigo de que cuente todas estas cosas, así que voy a mechar alguna que otra anécdota para no hacerlo sentir incómodo. Pero en la historia de la medicina universal, te pido disculpas Antonio, pero esto sí lo voy a contar. En la historia de la medicina universal, que un solo individuo describa la fisiología, la fisiopatología, el método diagnóstico, el pronóstico, la metodología de investigación y el tratamiento de una misma enfermedad ha sucedido, yo me tomé el trabajo de ir y buscarlo, entre cuatro y cinco veces en toda la historia de la humanidad. Cuatro o cinco veces. Un caso muy célebre para nosotros los argentinos es el del brasilero Carlos Chagas, que tiene una enfermedad que lleva su nombre. Más cercano de España tienen el caso, por ejemplo, de los hermanos Brugada, que describen todo. Es verdad, sí, hay elementos del síndrome de Brugada que no les corresponden a ellos, pero al momento de decidirse ponerle su nombre, tenían bajo su ala el mecanismo fisiopatológico, el método diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, yo empecé a trabajar en este tema en el 2011, por casualidad. Antonio me lleva, no nos conocíamos, y me lleva a Nueva York, a Barcelona, para uno de los mítings que él organizaba, para ayudarlo a coordinar el consenso en síndrome de Brugada. Y producto de esta invitación, empecé a repasar un poco qué es lo que él había promovido en la electrocardiología y simultáneamente me apareció un primer caso de lo que luego sería el síndrome de Valles. Y eso me metió en querer investigar más. Y lo primero que surgió a la luz es un solo investigador que escribió absolutamente todo. Entonces, después de conocernos en persona y de publicar nuestros primeros trabajos juntos, mi grupo en Canadá empezó a trabajar intensamente en el desarrollo de esta enfermedad y cómo se entiende y cuál es el valor predictivo que puede tener una muesca en una porción pequeñita de un electrocardiograma. Y cuando tuve la valentía necesaria, le confesé que teníamos en el 2014 escrito un paper que queríamos que se llame Síndrome de Valles. Si ustedes pudieran escuchar los gritos e improperios del otro lado de la línea, no, eso no es verdad. El tipo simplemente me dijo, no, no, no me parece, no me parece una buena idea, no me hace sentir cómodo que mis investigaciones, que es un síndrome con mi nombre, te agradezco muchísimo la diferencia, eres muy gentil conmigo, pero no. Lo que él no sabía es que se enfrentaba a un toro de miura y que raramente yo vaya a ceder ante tan poca presión. Entonces empezó el tire y aflojé. Y me di cuenta de que solo no iba a conseguir que me dieran la autorización y me parecía un desacato enviar un paper con su nombre sin su autorización. Entonces lo que hice es, como yo trabajaba mucho en estos síndromes que parecen ser síndromes de Brugada, pero que no lo son, que se llaman Fenocopias de Brugada, tenía una relación muy fluida con Pedro porque él me ayudó mucho a desarrollar esa idea. Y los contacté a los tres hermanos, era difícil tenerlos en el mismo paquete, y les dije, necesito su ayuda, quiero que evalúen esta evidencia, que viren esto, y que me digan primero si concuerdan o no en que esto se llame síndrome de Vallece, y después que alguien levante el teléfono y haga lo que tenga que hacer. Pedro me contestó en menos de 24 horas diciéndome, la humanidad te va a estar agradecida de que avances con este tema. Entonces le dije, Pedro no te pongas tan filosófico lo que necesito, que lo llames Antonio y lo convenza. Y bueno, eso jugó su rol, ya éramos muchos los que insistíamos en que esto debía tener su nombre, y a partir del 2014 y de este paper, por supuesto, pasaron nada más que cinco años, y cinco años en medicina, ustedes saben, no es nada. Para que esto totalmente se imponga, y dejemos de llamarlo síndrome de bloqueo interauricular disincrónico asociado a arritmia supraventricular, predominantemente fibrilación auricular, algo que somos muy pocos a lo que podemos decir todo eso de corrido sin equivocarnos, que se llame síndrome de Vallece, que aparte se puede decir Vallece Syndrome, que se puede decir en francés, se puede decir en ruso, se puede decir en alemán, y hace que haya de maduro, y bueno, aquí estamos. Muchos ya han abrazado, tenemos la oportunidad, creo que les voy a mostrar algún slide, de otros colegas que ya utilizan el epónimo, hay algunos que no utilizan el epónimo, pero que han decidido investigar la enfermedad desde ángulos diferentes, y cada vez se van sumando más investigadores. Así que, en esta primera foto, lo que ven ahí, es una servilleta, que Antonio me dibujó en un bar, en ese noviembre del 2011, que yo prolijamente doblé, me la guardé en el bolsillo, y se fue transformando como en el germen de lo que iba a ser, esta figura que la he reproducido por lo menos una veintena de veces en diferentes papers, estos dibujitos que están aquí, y estas ondas P están dibujadas por la mano de Antonio Vallece, y ahí lo tienen Antonio. No hay mucha gente que nos pague a Antonio y a mí para hacer estudios en electrocardiología. Entonces, en Queens nosotros decidimos generar nuestra propia iniciativa, que se llama Knowledge Translation en Electrocardiografía, y es una iniciativa sobre la cual nos basamos para viajar por el mundo, discutir, enseñar, adecuar electrocardiografía a las diferentes necesidades. Creo que esto lo cubrí ya, hizo la descripción inicial del fenómeno, lo clasificó, lo definió, bueno, y la contribución en la interpretación de los electrocardiogramas continúa hasta el 2019, porque Antonio publicó al principio de este año lo que ahora llamamos bloqueos avanzados atípicos. Entonces, me pareciera como que la máquina lejos de apagarse o de bajar de intensidad sigue más incandescente que nunca. María Clara ahí me mira y se ríe. La asociación con las arritmias ventriculares y el tratamiento. Entonces, este fue el paper al que hacía referencia y por qué decidimos publicarlo en los archivos de México, mexicanos de cardiología, porque en México está la Escuela Mexicana de Electrocardiografía, donde el doctor Ignacio Chávez y después muchos otros la fueron alimentando. Estoy seguro que alguno me va a decir, no estás mencionando a tal o a cual, pero estoy siendo injusto. Pero Antonio tenía una relación muy profunda con esta escuela y había entrenado su primer fellow, fue el doctor Pedro Iturralde, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Entonces, sentimos que para completar el homenaje tenía que estar ahí. Y, por supuesto, este paper incluyó los diagramas hechos por Antonio. Aquí tienen, por ejemplo, en este paper destacamos esta pasión que tiene Antonio por la transmisión escrita. O sea, yo las formas de comunicarme con Antonio son llamarlo al celular o hablar por email desde las 7 de la mañana hora canadiense hasta las 11 de la mañana hora canadiense. A partir de ahí se produce un gap en la comunicación que solamente se rompe si lo llamo por teléfono o él me llama a mí. Porque el email lo maneja la secretaria. Su secretaria es como una especie de hermana menor mía. Hablamos tanto que ya nos conocemos tanto y negociamos para que la comunicación sea muy fluida. Pero él no abandona esta cuestión. Yo espero que cada uno de ustedes alguna vez tenga la oportunidad de sentarse en un bar con Antonio, tomarse un cafeto y sacar algún tema. Y él rápidamente va a sacar una servilleta, un papel y va a volcar su idea y les va a hacer un diagrama de cómo se entiende toda la situación en cuestión de 6, 7 minutos. Acá está con su amigo Ignacio Chávez. Estas fotos las publicamos en este artículo y tuve la ayuda de María Clara que me facilitó parte del archivo personal. Y acá estamos. Me duele ver que tenía mucho más pelo hace 5 años en la casa de Antonio con alguno de sus colaboradores y María Clara. Y esto es solamente un, ¿cómo se dice? Un token, una pequeña demostración de lo que pasó. Hasta Circulation, que para los que... La mayoría de los que estamos acá son de cardiología o son medicina interna. Cardiología. Ustedes saben lo que significa publicar en Circulation. Que Circulation nos publique un paper llamado Bayes Syndrome. No fue nada sencillo. Pero fue un logro que nos tiene muy, muy, muy contentos. Esto lo hemos hecho junto con Antonio. Pero como ven ustedes, en prácticamente todas las revistas se ha publicado ya cómo síndrome, qué cosas tenemos que conocer, etc. Este es el paper en Circulation que salió en el 2017 y donde hemos puesto una figura creada por Antonio y el grupo de jóvenes que lo ayuda a generar esas figuras. Pero si ustedes las ven, ya a mediados de los 80 Antonio se había dado cuenta que aparte del registro electrocardiográfico había que darle una dimensión mayor. Había que hacer un estudio electrofisiológico endocavitario. Había que demostrar que este, ese dibujito famoso de la flechita que va por arriba era en verdad lo que estaba pasando. Y ahí lo tienen haciendo seguramente con sus jóvenes, algunos de los cuales son nombres bastante reconocidos ahora en la cardiología española, los estudios electrofisiológicos que mostraban que durante el bloqueo interauricular la electricidad de la aurícula derecha a la aurícula izquierda tiene que encontrar un camino accesorio. En vez de despolarizarse de arriba hacia abajo a través del techo de la aurícula encuentra en la fosa ovalis o en el seno coronario una activación alternativa y eso lo que produce es que la aurícula derecha se contraiga de arriba hacia abajo y la aurícula izquierda de abajo hacia arriba. Esta desincronía interauricular que tan elegantemente el grupo de Canarias ha demostrado utilizando imágenes de muchísima más sofisticación que el electrocardiograma es lo que lleva a las arritmias cardíacas de la insuficiencia cardíaca. Bueno, acá tiene un poco más ya llegando casi a los 90 que sea Pedro Iturralde a quien hacía referencia donde poniendo catéteres en el seno coronario y en la aurícula derecha alta y en la aurícula derecha baja sobre la boca del seno coronario iban midiendo cómo el estímulo sinusal iba pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y cómo sucedía eso en conducción normal y cómo sucedía eso en aquellos que tenían esa P bimodal. Calculo que Antonio hoy me perdí la charla. ¿Has explicado por qué la P es bimodal en tu charla? Bueno, sí, no me quiero poner reiterativo porque dos horas escuchando la misma historia muy bien. Hacía el seguimiento y cuántos de ellos tenían diferentes arritmias. Esto, por ejemplo, lo de los aleteos auriculares atípicos. Un año y medio de lucha con Antonio para que me deje decir que el síndrome de Vallés era bloqueo interauricular con fibrilación auricular. No tenga que decirlo de los aleteos atípicos. Porque uno quiere cosas fáciles de digerir. A mí me encanta la comida española pero la realidad es que me llevan y me dan tapas que son facilitas y uno se las come con mucho gusto. En ciencia pasa lo mismo. Te pueden dar un concepto larguísimo pero si te lo dan un poquito más ordenadito, más chiquito, más bien presentadito en un paquetito se hace más fácil de entender y más fácil de digerir. Y acá una de las cosas que demostraba Antonio en este paper que terminó siendo como se dice el cornerstone una piedra angular es que el desarrollo de fibrilación auricular o aleteos atípicos como le gustaba decir a él era muy significativamente más frecuente que en los grupos controles. Más de los grupos españoles y así al final de los 80 Antonio ya no se queda solamente con haber descrito la fisiopatología y el pronóstico sino que él quiere frenar quiere evitar que la fibrilación auricular se desencadene y hace un primer estudio utilizando drogas antirrítmicas. Hoy somos mucho más cautos porque ya sabemos que las drogas antirrítmicas no son agua bendita entonces solamente los damos si la presencia de arritmia está demostrada. ya pasan 10 años y se suma se suma a Tony Valles Genís hijo de María Clara y de Antonio no es primogénito ¿no? No es el cuarto el cuarto ya tenían entrenamiento para ese entonces bueno sigue empujando se suma a su hijo el concepto se establece pero cuando uno lee hasta esta época era prácticamente el grupo Valles produciendo ciencia en este terreno y era necesario que otros grupos se empezaran a sumar y surge la competencia fundamental y necesaria comandada por el doctor Spodick en Estados Unidos y simultáneamente con eso en esta época de su vida Antonio encuentra que lo que llamábamos infarto posterior en verdad eran infartos laterales y que la pared posterior del corazón prácticamente no existe y el tipo claro se apasiona tanto porque esto cambiaba la clasificación que hemos aprendido y enseñado hasta hace muy poco de los infartos y se empieza a dedicar a eso y entonces Spodick encuentra un terreno virgen donde hacer muchos estudios no lo terminó nunca de comprender demasiado del todo el tema sus seguidores Lovely Chabra y Ariyara y ahora lo entienden un poco mejor pero la realidad es que mantiene encendida la llama de esta entidad y se transforma en una especie de competidor necesario por acceder a mayor conocimiento en bloqueo interauricular son los primeros que empiezan en forma sistemática y organizada a introducir la idea de que una un marcador eléctrico en el electro de superficie puede predecir Strong esto tiene un un valor inestimable y es duro porque ustedes se darán cuenta el tipo inventó todo pero hay un competidor que aunque uno no lo haya invitado a la casa está llevándose parte del crédito por seguir expandiendo conocimiento les voy a mostrar entre un poco cuál fue la reacción del doctor Vallés frente a la aparición de un grupo que empezó a competir en el mismo dominio científico lo que hizo en el 2012 fue generar un consenso para que ahora la idea tomara forma y que todos pudiéramos llamar al bloqueo interauricular de la misma manera por ejemplo Spoddy hablaba de 110 milisegundos y ustedes podrán decir pero entre 110 120 milisegundos Adrián qué problema hay pero 120 milisegundos son tres cuadraditos chiquitos del electrocardiograma que hoy yo miro así ni siquiera tengo que medir es visual mientras que 110 son dos cuadraditos y medio y eso ya nos lleva a que lo tenemos que medir ok entonces pone a todos estos tipos de diferentes partes del planeta que habían hecho diferentes contribuciones fíjense que incorpora a su a su mano derecha en enfermería al señor Javier García Niebla y lo invita a su enemigo a su competidor al tipo que había avanzado conocimiento mientras que él estaba pensando en otra cosa a que sea lo que llamamos en inglés el senior author del paper o sea el autor más senior del grupo y ustedes díganme y hagan un examen de conciencia cuando fue la última vez que invitaron al tipo con el cual compiten a que sea parte de su grupo de trabajo y lo reconocen como a un sabio en el tema a él no le gusta que yo cuente estas cosas pero a mí esto me impactó muchísimo y me ayudó a entender cómo se generan grupos de trabajo en ciencia y ahí lo tienen el bloqueo el bloqueo interauricular avanzado con la onda P más menos en la cara inferior estoy seguro Antonio habrá mostrado varios casos y como eso se clasificó en parcial y avanzado pero también haciendo lo que a Antonio le gusta decir una analogía con el bloqueo AB en primero, segundo y tercer grado yo soy más un fanático de llamarlo parcial y avanzado pero sí reconozco que porque Antonio me estuvo empujando los últimos años hemos ahora en el 2019 publicado la primera serie larga de bloqueos de segundo grado y a los de segundo grado que los llamamos intermitentes el bloqueo de segundo grado a uno le hace acordar del Wankback y entonces lo aplica a esto y la cosa es como que cierra más yo todavía me gusta mucho usar esta terminología y inspirado y inspirado por los trabajos de Antonio donde estaba claro de que el proceso que enfermaba la aurícula no era una gripe de la cual te curás y no te quedan secuelas sino que había como una especie de proceso evolutivo y él me insistía mucho en eso y yo quería lograr encontrar ese caso que pudiera seguir por años fíjense creo que son seis años donde el paciente tiene esta onda P después empieza a desarrollar despacito ese componente negativo ahí al final y finalmente desarrolla completamente su componente negativo y va incrementando de 110 120 135 en solo seis años de enfermedad es una enfermedad evolutiva uno saca lo que se llama snapshots fotografías del paciente este es el electrocardiograma del paciente hoy pero no es lo que va a tener con el paso del tiempo y fíjense que este paciente desarrolla su aleteo auricular y va a una ablación con métodos de cartografía no y pasiva y en el consensos Antonio quería poner imágenes de lo que era en el 2012 lo más sofisticado en registros endocavitarios entonces utilizamos imágenes del doctor Paco Cosío Paco está en Madrid ¿verdad? el doctor Paco Cosío que ya había abrazado la idea de Antonio de que el problema estaba en la región del Bachman que había fibrosis en el techo de la aurícula y incorporamos estas imágenes de cartografía y no contento con eso con el grupo del del clinic de la doctora Benito se pudo demostrar por resonancia nuclear magnética las áreas de la aurícula que están reemplazadas por fibrosis y que no conducen un estudio que todavía no hemos hecho y que queremos hacer es hacer también resonancia seriada hacemos el diagnóstico hoy hacemos una resonancia nuclear magnética y la repetimos a seis años para ver cómo el proceso fibrótico va avanzando a pesar que controlemos la presión a pesar que controlemos la tilipemia todavía no damos con la clave de cómo evitar que el proceso prosiga por eso es que como investigadores estamos más interesados en este momento en evitar las consecuencias de este fenómeno por ejemplo que el paciente tenga un stroke es muy posible cuando me invite Juan o Javier de nuevo con un poquito más de tiempo que ya les pueda decir lo que les voy a mostrar dentro de un rato que son los resultados del registro Valles donde 700 pacientes están siendo seguidos en forma longitudinal para juntar la información necesaria que necesitamos para hacer un estudio randomizado un estudio randomizado de que pacientes con bloqueo interauricular avanzado sin demostración de FEA que vayan anticoagulantes versus placebo les voy a mostrar y lo voy a pasar un poco rápido algunos de los trabajos que hemos hecho juntos esto es de mi laboratorio y de un grupo de investigadores en Latinoamérica que nos dieron pacientes con chagas enfermedades una cardiopatía dilatada estos pacientes todos tienen implantados un desfibrilador porque tienen una fracción de eyección por debajo del 30% y como ustedes saben un marcapaso es un desfibrilador como un holter constante uno puede interrogar el equipo y ver qué es lo que pasó desde la última vez que lo vio hasta ahora es un holter permanente y con eso hemos visto que los pacientes que tienen bloqueo interauricular avanzado tenían significativamente significativamente mayor duración de onda P y mayor presencia fíjense de los que tuvieron FA 100 y solamente 6 si no tenían el bloqueo interauricular durante años hemos repetido que el stroke en la enfermedad de chaga se producía por ese aneurisma apical este es el primer paper que desafía ese concepto y que muestra que hay un mecanismo de fibrosis en la aurícula que predispone a fibrilación auricular hicimos lo mismo con el grupo de Canadá y de Argentina con la colaboración de Antonio y nuestro querido amigo Pablo que Alec que falleció hace unos años en pacientes luego de de cardioversión farmacológica y que encontramos que tanto el bloqueo parcial como el bloqueo avanzado sobre todo el avanzado predice desarrollo de fibrilación auricular a tal punto cuando yo hoy cardioverto un paciente y el paciente tiene un bloqueo interauricular avanzado me acerco y le digo estoy súper contento está de nuevo en el ritmo normal del corazón pero es posible que este no sea el final de la historia yo sé internamente que tiene 30% de recurrencia así que uno de cada tres me va a volver dentro del año con FA clínica y si a estos pacientes los implantáramos con loop recorders inyectables veríamos que todos tienen FA lo que pasa es que algunos no va a ser clínicamente demostrable esto lo hicimos para ver estuvo hecho en nuestro laboratorio en Canadá para ver si el bloqueo interauricular podía predecir que pacientes podían tener fibrilación auricular luego de cirugía cardíaca y para nuestra sorpresa en este caso el estudio fue negativo ¿qué quiere decir? la FA del posoperatorio tiene elementos de transitoriedad el frío de las aurículas la cardioplejia alteración al potasio lo que ustedes quieren alquemia que parece ser que no requiere de un sustrato anatómico para presentarse sino de los factores externos que condicionan el desarrollo de fibrilación auricular y este estudio fue negativo se publicó en el International Journal of Cardiology esto fue unir dos de las cosas que a mí me apasionaban esto cuando descubrí todo el tema de los bloqueos interauriculares lo hicimos en mi laboratorio donde hacemos muchas investigaciones sobre sobre la relación entre apnea del sueño y fibrilación auricular y para mi sorpresa si los pacientes tenían una enfermedad obstructiva de apnea del sueño moderada severa el 35% tenía un grado de bloqueo interauricular contra ninguno del grupo control entonces bueno acá hay algo hay un factor que es común a la aterosclerosis a la apnea del sueño que impacta sobre la aurícula de los pacientes y ya sabemos que hipoxia crónica es uno de los mecanismos de fibrosis auricular pero no contento con eso una de mis estudiantes hizo este estudio donde a un grupo a un grupo con apnea severa del sueño les medimos a todos ellos en vez de usar el electrocardiograma utilizamos señales promediadas que es un estudio de la aurícula que nos permite medir con mayor precisión la duración de la onda P y a una parte del grupo le dimos estricto CPAP se dice CPAP 4 a 6 semanas y después a otro grupo no le dimos nada y miren lo que pasó a nivel basal los pacientes con apnea severa del sueño significativamente más larga la onda P que los controles y después de 4 a 6 semanas a los dos grupos al grupo que recibió CPAP y al grupo que no lo recibió les hicimos otra señal promediada y la reducción de la onda P fue altamente significativa ¿qué quiere decir? el bloqueo interauricular en presencia de una noxa transitoria puede ser reversible y esto lo volvimos a observar a más larga escala en pacientes con insuficiencia cardíaca a los cuales les implantamos un resincronizador este nos dio muchísimas alegrías este es el primer estudio en duración de la onda P asociada a recurrencia de FA luego de una ablación de FA exitosa y es el primer estudio que fue midiendo diferentes líneas de corte de duración de la onda P y le sirvió a Antonio para darse cuenta de que cuanto más larga más FA tiene y nos pasó que por arriba de 160 milisegundos todos los pacientes que fueron a ablación de FA tuvieron recurrencia dentro del primer año al punto tal que algunos colegas que hacen electrofisiología invasiva no van a proponer la ablación si el proceso de remodelado auricular ya llevó a una prolongación tan excesiva de la onda P que no vale la pena ablacionar las venas pulmonares el mecanismo de la FA como sabemos es multifactorial y la desincronía interatrial es muy potente es casi tan potente como tener una vena que está descargando una y otra vez focos en las venas pulmonares ¿no? esto lo hicimos los dos grupos juntos el de Canadá van a ver a varios de los colegas españoles y demostramos y demostramos que si uno lleva a un paciente una ablación de aleteo auricular y la ablación es precisa hermosa exitosa el paciente termina en ritmo sinusal luego de la ablación si hay bloqueo interauricular en el primer electrocardiograma luego de la ablación exitosa de un flúter auricular el 30% a un año se va a presentar con fibrilación auricular de nuevo este paper me ayudó a cambiar la práctica yo hago muchas ablaciones entonces a los pacientes que les curo un aleteo les veo esto en el electrocardiograma dentro del laboratorio y antes que se vayan a la casa el mismo día le digo ¿sabe qué? usted tiene menos de 3% chances en todo el resto de su vida de presentarse con aleteo auricular ¿no es genial? ¡oh, doctor! ¡qué alegría! ¡estoy curado! ¡eh, jodón! lo que puede llegar a pasar es que alguna vez me venga a ver pero por una arritmia que tiene un nombre parecido no se llama atrial flutter se llama atrial fibrillation ¡ah, yo escuché de esa! bueno ojalá no pero puede pasar que nos volvamos a encontrar y esos son los mejores regalos que yo recibo de los pacientes me vienen a ver a los 3 meses con una botella de vino y yo me acuerdo que usted me dijo me dijo bueno, acá tiene tengo la fibrilación auricular ¿y ahora qué hacemos? este estudio lo hicimos en pacientes con insuficiencia cardíaca severa y que tienen puesto un resincronizador entonces lo que hicimos fue evaluar si la terapia de resincronización efectiva medida por 92% o más de marcapaseo a los 6 meses del implante se asociaba en pacientes con bloqueo interior auricular con menor predicción de fibrilación auricular y efectivamente encontramos dos cosas muy interesantes primero que los pacientes que están muy marcapaseados la aurícula se achica y esto sería muy interesante Juan que ustedes pudieran hacerlo con el strain la aurícula se achica y al achicarse la aurícula se acorta y al achicarse y acortarse hay menos desarrollo de fibrilación auricular y entonces el grupo catalán comandado por Antonio y utilizando algo que hacemos mucho yo estuve cenando con él ayer a la noche es un estudiante de Colombia que está haciendo una rotación con el doctor Valles pusieron este estudio con gran cantidad de pacientes 536 pacientes y que demostrar insuficiencia cardíaca severa de nuevo que la presencia de bloqueo interior auricular predice el desarrollo de fibrilación auricular y de stroke estamos hablando de un electrocardiograma sale un euro y medio a día de hoy ayer me llevé una gran sorpresa en la otra charla que di medio pincho de tortilla no puedo creer que un pincho de tortilla esté 3 euros pero ¿está a 3 euros? realmente no ¿cuánto está? un euro y medio ok estamos hablando que con un pincho de tortilla uno le puede decir al paciente vamos a tener que seguirlo muy de cerca porque hay mucho riesgo de que usted presente esta arritmia y si la tiene que tengamos que usar anticoagulante ahí están las curvas demostrando esto lo hizo un grupo americano comandado por por el Zayed Solomon el grupo se llama ARIC y estamos hablando ahora de 15.000 pacientes población general la incidencia en población general 2.2 por mil personas y fíjense lo que pasa long run test 0.0001 para la presencia en el seguimiento de fibrilación auricular en la población general si usted tiene el bloqueo interauricular descubierto 1978 por el profesor Bayer para los que no están familiarizados decir que el hazard ratio es de 3.09 equivale a decir que los pacientes que tienen bloqueo auricular tienen 3 veces más que sus contrapartes de mismo género y misma edad de presentar desarrollo o desarrollar fibrilación auricular en el Zayed esto lo hizo el grupo de Platonov que es otro de los de los fellows de Antonio esta vez ¿cómo se llama? Sweden es Suecia 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 152.000 pacientes digo numerito eso es un numerito estoy de acuerdo con todo lo que dice Platonov en este paper no, en todo no estoy de acuerdo pero no puedo dejar de leer un paper sobre el riesgo de desarrollar fibrilación auricular utilizando el bloqueo interauricular en 152.000 pacientes hay que darle atención a él se le metió la idea de que cuanto más la onda pedifásica en cuanto más derivaciones del electrocardiograma se ven las cosas son peor y tiene razón sin embargo no es la manera de decirlo la manera de decirlo es el bloqueo interauricular en 152.000 pacientes predice fibrilación auricular y stroke si uno empieza a discriminar y hacer cosas raras y esto es una pelea que yo tengo con Antonio a mí me gustan las tapas no que me sienten y me den una comida que es tan larga y tan compleja y tiene brisas del aire del apio del no sé qué que no sé ni lo que estoy comiendo me doy un pinchito de tortilla y soy feliz les quiero decir una cosa no almorcé entonces me parece que el tema de la comida se me vino ahora como una obsesión en vez de hacer un electrocardiograma que alguien compre un pincho de tortilla por favor esto es le decimos Manolo cariñosamente investigador en Madrid con diferentes grupos incluidos el grupo catalán pusieron este trabajo que fue el primer trabajo en demostrar que la edad per se es un tremendo factor de riesgo de desarrollar fibrilación auricular hablábamos con Daniela la periodista y ella hizo enfases en que yo dijera específicamente pero esto puede tener un chico de 15 años un chico de 15 años puede tener bloqueo interauricular si tiene cardiopatía congénita corregida por cirugía y cosas por el estilo pero esta es una enfermedad que empieza a crecer y a desarrollarse y a ser muy prevalente a partir de los 50 60 años y empieza a picar en los 65 y a partir de los 75 la tiene prácticamente todo el mundo algo que los quiero desafiar colegas es que el lunes este lunes es semana santa aquí no van a trabajar ¿no? ¿van a trabajar? es que a partir del lunes dentro de la revisión del análisis de sus pacientes miren el electrocardiograma y miren la onda P a mi me cambió la forma de hacer medicina yo cuando voy y tengo 15 pacientes para ver en la consulta yo sé de movida que 10 u 11 van a tener fibrilación auricular o que vienen por algún problema asociado a fibrilación auricular ya lo sé pero ustedes no saben en argentino decimos la chapa que me da ¿cómo se diría? ¿chapa? ¿se dice así? ok la chapa que me da cuando viene y mi residente todo medio timorato le digo ¿me va a presentar el paciente? sí le digo abre el electro cuando me da el electro dice paciente de 65 años le digo yo sé así la historia esto es sobre fibrilación auricular o la tuvo o la tiene o te juro que la va a tener y eso les produce una fascinación porque todos los pacientes tienen bloqueo interauricular si tienen la suerte todavía de estar en ritmo sinusal encontrar pacientes con FA recurrente sin algún grado de bloqueo interauricular es imposible por favor préstenle atención a decir no puedo creer que estoy practicando no sé hace 20 años hace 30 años medicina y tuvieron que venir estos dos tíos y ahora me encuentro con que esto es epidémico es epidémico lo tienen todos bueno este es el trabajo de Manuel este es un caso único y quiero a ver si me siguen este tipo había tenido ya una ablación de fibrilación auricular donde se habían desconectado las venas pulmonares para los que no están familiarizados se hacen círculos de quemaduras dentro de la aurícula que desconectan la actividad de las venas pulmonares del resto de la aurícula tengo colegas electrofisiólogos en la sala les pido a todos disculpas porque quiero que todos me entiendan ok el paciente vuelve con palpitaciones se hacen se hacen holters y el paciente sigue teniendo fibrilación auricular cuando viene a hacerse su segunda ablación se obtiene este electrocardiograma como pueden ustedes ver tiene un profundo componente negativo la onda P mide 140 150 milisegundos y el ablacionador no fui yo en este caso se mete en la aurícula izquierda y encuentra que solamente la vena pulmonar inferior derecha estaba reconectada luego de una ablación quedó un gap que una vez que la inflamación de la ablación bajó seguía para él siendo una de las posibilidades de por qué este paciente tenía recurrencia de fibrilación auricular que es lo que hizo puso el catéter en ese gap un pedacito de tejido lo quemó la vena se desconectó en vez de dejarlo ir porque el paciente estaba en ritmo sinusal hizo fijarse si el paciente permanecía reinducible entonces se hace una inyección de adenosina y el paciente entra en FA en dos segundos entonces vuelve a mapear ahí encuentra un poquito la ablación otro poquito la ablación saca inyecta adenosina fibrilación auricular se va a la aurícula derecha desconecta la vena cava superior adenosina fibrilación auricular y ahí empezamos con la lucha interna nuestra de que no nos damos por vencidos y no dejamos a los pacientes tranquilos entonces el tipo se mete en el seno coronario y encuentra muchísimas conexiones del seno coronario y la musculatura del seno coronario claro si el seno coronario tiene músculo ahí uno va a encontrar muchas conexiones quema desde adentro del seno coronario lo cual tiene sus riesgos porque uno lo puede perforar y producir un taponamiento y lo que produce es una desconexión eléctrica total entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y me trae en el caso a la mañana siguiente a Rounds para mostrarme el primer caso en la Universidad de Queens de total desconexión de la aurícula izquierda no estaban felices porque cuando uno desconecta completamente la aurícula izquierda y se queda quieta la aurícula izquierda es una bolsa de gatos donde se forman un montón de coágulos yo la verdad no le veía nada de positivo al asunto dije este tipo va a tener ahora un problema hemodinámico y eléctrico de tener una aurícula izquierda que está desconectada del resto de la conexión y les pido que me muestren el electrocardiograma posterior a la ablación y fíjense lo que sucede cuando uno saca la conducción de la aurícula izquierda la onda P se produce totalmente normal chiquitita este era el electrocardiograma antes de empezar la ablación le hizo una curación cosmética del síndrome de Vallés a expensas de dejarle un individuo a una aurícula izquierda que no se va a volver a contraer nunca más en la vida la cual es una cosa horrible de hacer pero esto me demostró que el dibujito de Antonio hecho a mano con mucha creatividad ese componente negativo corresponde sin lugar a dudas a la retroactivación caudocraneal cráneo caudal de la aurícula izquierda porque si yo la logro desconectar y lo borro del electrocardiograma claramente ese pedacito que nos da 40, 60 milisegundos más y que hace que una aurícula se despolarice de abajo hacia arriba se puede eliminar si uno saca la aurícula izquierda era una confirmación de lo que ya presumíamos bueno acá es para fanfarronear un poco y mostrarles más de los papers lo voy a pasar rápido de vuelta para que se metan en la cabeza este patrón esto creo que lo publicamos con Tony en la revista española de cardiología utilizamos este caso impresionante dos montañas y después una caída y un componente negativo para que retengan el patrón en su cabeza esto ya lo publicamos más recientemente es de nuevo el grupo en Canadá con la supervisión de Antonio son 300 y pico de pacientes con enfermedad coronaria difusa con y sin bloqueo interauricular y para no aburrirlos más los pacientes que tienen bloqueo interauricular en el contexto de enfermedad coronaria tienen a un año muchísima mayor prevalencia que aquellos que no lo tienen fíjense parcial o avanzado esto es en la combinación de enfermedad carotidia y enfermedad coronaria logramos tener un grupo es bastante amplio esto ¿no? ahí no lo puse pero son son como son como casi 500 pacientes y y el ecocardiografista es el que nos dio acceso a su base de datos de pacientes que se habían hecho una coronariografía como parte de un protocolo de estudio de enfermedad carotidia este chico que es un chico bastante joven es el que descubrió que la densidad de la placa aterosclerótica en las carotidas tiene relación con con el stroke y cambió la clasificación en enfermedad carotidia fíjense que monstruoso 2.4 y la edad de estos pacientes Antonio promedio 59 años no 75 59 años esto salió el año pasado lo hicimos con el grupo de Madrid del doctor Rubio Campal y la y Jerónimo en la fundación Jiménez Díaz pacientes que tienen un marcapasos como les dije el marcapasos es un halter crónico si uno quiere la presencia de episodios rápidos de fibrilación auricular atrial high rate episodes mayores de 225 latidos por minuto y por más de 5 minutos fueron considerados como un subrogante de fibrilación auricular y de nuevo que sucedió pacientes con bloqueo interauricular con o sin FA previa estos son CNFA previa 0.001 riesgo 1.6 esto es para mostrarle que gente como Gallen Wagner quien es quien me precedió como editor en jefe del Journal of Electrocardiology lamentablemente fallecido hace unos años y Liuba Bajarova de Eslovaquia investigadora en electrocardiografía ya abrazaron ya esto ya lleva bastantes años 2015 la idea de que esto se llame síndrome de Vallés este es el electro que les insisto con Tony entonces el otro era diferente esto salió en la española de cardiología hace tres años fíjense el patrón bloqueo interauricular avanzado y esto es el registro que el genial Manolo Martínez S.JES logró que tanto en español como en inglés Vallés el nombre se transformara en un acrónimo entonces pudimos utilizarlo como como mecanismo de llamada este fue el diseño que se publicó en el 2016 ya está cerrado el estudio son alrededor de 700 pacientes estamos en un año y medio de seguimiento y vamos a hacer un año y medio más ¿has mostrado resultados preliminares de esto? No ¿no? Enseñamos esa diapositiva pero he dicho que se sintió ok seguimos en el seguimiento pero la mano viene muy bien no para los pacientes viene muy bien para solidificar el concepto esto es publicamos con un grupo que armamos con un colega de Hong Kong un grupo internacional que se llama International Health Informatics Study o IJIS la mayoría de estos muchachos todos tienen menos de 30 años Gary que es el fundador que me invitó a formar parte como mentor él mismo tiene menos de 30 años y publicamos entre 18 y 20 papers por año y uno de ellos el año pasado fue hacer un systematic review y meta análisis de el valor predictivo del bloqueo interauricular para predecir fibrilación auricular como ustedes pueden ver en el Higher Risk que está todo prácticamente del otro lado del 1 y esto en los diferentes grupos para Partial para Advance Interature Block y fibrilación auricular está todo en el Higher Risk el metaanálisis es muy positivo junto con Manolo y con el grupo catalán pusimos esta idea de activación anormal de la aurícula izquierda por disincronía interauricular lleva aumento de la presión auricular dilatación daño endotelial fibrosis cascada termogénica es como conceptualizamos la combinación de trastorno eléctrico trastorno hemodinámico alteración en la coagulación incremento del riesgo de fibrilación auricular y stroke esto es más reciente salió último mes del 2018 el grupo de Turquía que me invitaron a mí y a mi equipo a participar mostrando que el bloqueo interauricular predice lesiones isquémicas silentes significancia estadística muy alta más de dos veces de chances el mismo grupo lo hicimos con infarto con elevación del segmento ST era algo que no se había publicado y lo mismo no los quiero seguir aburriendo pero pasa de nuevo de nuevo y de nuevo y una de las cosas que uno quiere saber es si lo que estima con un electrocardiograma es lo que las imágenes sofisticadas pueden demostrar ya demostramos que si uno tiene el patrón tiene mayor fibrosis y para eso utilizamos la resonancia nuclear magnética pero nosotros queremos avanzar en el concepto de desincronía interauricular y para eso nos tuvimos que juntar con gente que supiera mucho de eco y tuvimos la oportunidad de trabajar junto con Juan y su equipo que demostró con ecocardiografía de ultimísima generación que los patrones de activación interauricular están profundamente alterados en pacientes con bloqueo interauricular una de las cosas que quiero que charlemos hoy a la noche antes de que finalmente me desmaye hasta las 4 y media de la mañana de mañana es que no hay strain en todos lados en todos lados ahora hay un eco tenemos Canarias Cataluña y Canadá que avanzar la definición del bloque de la desincronía interauricular uno hace un eco en un paciente con bloqueo de rama izquierda y dice el ventrículo está desincrónico hay más riesgo de insuficiencia cardíaca y de arritmia si la fracción de desinjecciones baja pone un resincronizador bloqueo de rama izquierda es al ventrículo lo que el bloqueo interauricular es a la aurícula pero yo ahora quiero que me des un número Juan que me pongas así y me digas un la calzada de 1 tiene fibrillación auricular el 30% en el primer año y un la calzada de 4 no bueno vale vamos me estoy ganando el pincho de cartilla lo que uno hace por un pincho gratis no tiene nombre bueno y entonces un poco de autopropaganda ahora es cuando sacan el celular y le sacan una foto a este slide hace unos años no el año pasado el año 2018 hemos podido concluir el libro que trae todo lo que uno quiere saber sobre este síndrome bloqueo interauricular y arritmias supraventriculares implicancias clínicas del síndrome de Valles entonces ¿quién podía decir algunas palabras en el prefacio sobre esto y fuimos a buscar chicos que recién empiezan entonces Eugene Bramwell dijo este libro seguramente estimulará el interés en lo que ha sido por largo tiempo neglected ¿cómo se dice? desconocido o negado una esquina de la cardiología que ha sido largamente ignorada o negada o negada rechazada o ignorada como consecuencia del increíble trabajo de Valles Baranchuk y los autores han contribuido con este libro y el bloqueo interauricular ya no es una cosa de chicos es muy amigo Bramwell de Valles y por supuesto que tiene el bias de dos tipos que han cambiado la cardiología cuando le escribía y le pido disculpas a Eugene por contar esta infidencia pero cuando le escribí a Bramwell pidiéndole si podía escribir el prefacio para el libro que iba a juntar toda la documentación sobre el síndrome de Valles me contestó dentro de las dos horas diciéndome Adrián te estoy contestando desde el laptop en el hospital mañana entro a quirófano ya me he despedido de mi familia gracias por hacer este libro no puedo escribir el prefacio primero primero la cuestión de que te entre un email de Eugene Bramwell no sucede todos los días y leo esto me reagrupo un poquito y lo escribo profesor Bramwell en Canadá estaremos rezando por usted póngase bien nos vemos en el próximo congreso sé que todo va a andar bien qué sé yo la tontería que se me ocurrió cuando un tipo de esta magnitud te está diciendo que se acaba de despedir de su familia y entonces lo contacté a Wojciech Zareva que es el que hizo todos los estudios MADIT desde la universidad de Rochester otro de los fellows de Antonio Valles uno dice pero cómo puede ser un polaco jefe de investigación y epidemiología en la universidad de Rochester el tipo ¿puedo contar la infidencia o no? si me dice que sí Antonio el tipo era fellow de Antonio porque quería aprender electrocardiografía no sabía ni hablar español creo el Wojciech que creo que aprendió contigo ahí y se va dos años y él le habrá visto algo a este a este polaco cara de malo y siempre como compungido y decide darle un abstract para que presente en un congreso NASPI sería en ese momento o algo en Estados Unidos y lo llevan a comer y en esa cena está Arthur Moss yo no sé si la historia es así así es como yo la cuento tal vez me estoy equivocando pero me encanta contarla así te digo porque si voy a ser el biógrafo es así como así es como va a aparecer ok y este y y están comiendo y Arthur Moss le suelta a Antonio Antonio se me abrió una posición para un fellow pero tiene que ser alguien motivado o alguien que le interese en investigación y entonces dice ya lo tengo Volchek vete con Arthur Moss a hacer un fellowship ya está listo después lo hablamos no lo re cuestión no sea a los 3-6 meses Volchek deja Barcelona y aterriza en la Universidad de Rochester como un fellow sin haber escrito demasiado un par de papers como fellow de Arthur Moss y se transforma en Volchek que hoy debe tener 5.000 papers publicados y es una de las entidades en estudios y ensayos clínicos de la mano de Antonio entonces lo contacto a Volchek y Volchek dice si por supuesto le cuento la historia de Bramwood no te hagas ningún problema yo lo hago pasan dos semanas que estoy haciendo algo entra un email de Bramwood estimado Adrián la cirugía fue todo un éxito mandame el libro que escribo con el prefacio entonces bueno como ya lo había puesto a trabajar a Volchek publicamos esa es la historia de cómo publicamos bueno el bloqueo interauricular es un trastorno de conducción que ya está muy bien definido no admite ninguna duda seguimos creciendo este año han entrado la primera serie de bloqueos interauriculares de segundo grado donde teníamos casos dispersos ahora ya hay una serie seguida el nuevo concepto de bloqueos interauriculares atípicos que no nos vamos a expandir hoy pero hay veces que no se ve exactamente como están en los dibujos que les hemos mostrado sino que tienen algunas diferencias y Antonio ha logrado clasificarlos dentro de cuatro grupos y esto ya se publicó este año la mayoría de los descubrimientos sobre esta entidad se deben a la perspicacia al sexto sentido a la habilidad y a la persistencia y al si ustedes van al despacho de Antonio sigue habiendo manuscritos por todos lados o sea es una fuerza imparable y ahora la relación entre bloqueo interauricular y FA fundamentalmente se llama síndrome de Vallés el bloqueo interauricular avanzado predice fibrilación auricular luego de cardioversión farmacológica luego de cardioversión eléctrica en el infarto agudo de miocardio en la enfermedad coronaria estable en la enfermedad carotidia en el Chagas en la hipertensión en los viejos y en la población general ¿qué más quieren? o sea lo predice ya está son estudios todos con análisis multivariados ahora es momento de tomar la decisión en algún momento de decir estos pacientes el stroke puede prevenirse si actuamos más rápidamente ¿qué es lo que estamos esperando? los resultados del registro los resultados del registro a un año ya son demoledores entonces ahora lo que viene es hablar con la industria para que larguemos un estudio donde se compare versus placebo la utilización de anticoagulantes en pacientes con bloqueo avanzado y sin FA demostrada creo que el resto ya lo mostré voy a parar acá y si no están muy cansados este invitarlos a que hagan algunas preguntas y invitarlo a Antonio a que me acompañe y que podamos intentar contestar preguntas ¡Gracias!